¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro y vamos a estar teniendo un invitado especial, un gran amigo, José Suárez, que es periodista e historiador de la ciudad de Marchena, en Sevilla, Andalucía, y vamos a estar hablando acerca del sufismo en Andalucía, desde los puntos importantes del sufismo, desde la época histórica hasta el presente, tratando de mostrar cómo el sufismo está vivo, y bueno, para esto, ¿quién mejor que José? Que de hecho lleva algún tiempo haciendo una investigación al respecto, y que estamos muy contentos de que esté hoy con nosotros, José. Muy buena, bueno pues, ojalá fuera yo historiador y periodista, de momento solo periodista y los historiadores están en camino, pero divulgador, divulgador de historia y de cultura, y bueno, sí, la verdad es que ha coincidido en que estábamos los dos investigando sobre el origen del sufismo en Andalucía, y que bueno, que me has pillado haciendo un estudio sobre cuál es el origen de ese sufismo, que no es otro que Isma Sarra, que es una figura fundamental en la historia del sufismo en Andalucía, el primero, pero hay que decir que el sufismo no está muerto, al revés, está vivo. Hay mucha gente que practica el sufismo hoy en día en Andalucía, y muchos lugares, en la geografía del sufismo en Andalucía, donde no solo están, digamos, con referencias en el pasado, sino que también lo viven en el presente. Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito de cambio aquí, ¿no? Si me acabas de mencionar a las figuras de Ibn Masarra, que sabemos que nace en el año 883, ¿verdad? Sé que en el siglo IX, en Córdoba, ¿no? Nació en Córdoba, y que fue uno de los primeros, ¿no? Que introduce el sufismo y la filosofía, porque también fue filósofo. Exactamente. Mucha gente se pregunta exactamente quién fue o qué fue. Hay muchos estudios sobre él donde se preguntan si fue un filósofo, si fue gnóstico, si fue... No saben cómo encuadrarlo, lo cual siempre es muy interesante, porque en este tipo de experiencias la mente humana siempre necesita encasillarlo todo, pero que haya figuras que todavía cuesta trabajo encasillar, a mí me parece una buena señal, señal de que van por libre, ¿no? De que no lo pueden encasillar en ninguna corriente de pensamiento, porque van por libre, y eso era la grandeza de estos investigadores y de estos buscadores, que yo creo que lo que aportan es que, bueno, que su experiencia, es decir, todos estos grandes maestros sufíes que hubo en la época de la historia del Andaluz, la grandeza suya era que ellos experimentaban por sí mismos los distintos estados espirituales. Entonces, pues, no se trata de seguir ningún manual que esté escrito, se trata de seguir tu propio camino, y para seguir tu propio camino tienes que experimentarlo en tus propias carnes y averiguar lo que está bien, lo que está mal, lo que funciona o lo que no, o averiguar si es cierto lo que te han contado. Y eso que es tan... Claro, siempre tienes que contar con un maestro, esa es la gran lección que siempre necesitas para avanzar un maestro. Todos ellos contaron con un maestro que se reveló en un momento dado, se dice que siempre el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y en el caso de Isma Sarra apareció porque su propio padre se fue a Oriente, a Egipto y a otros países de Oriente, y una de las cosas interesantes es ver cómo Andalucía estaba llena en esa época de influencias de Oriente. Por ejemplo, yo, sabes que me encuentro en Marchena, donde hubo una maestra también sufí llamada Shams Umal Fukara, Shams de Marchena, que fue maestra de Ingarabí, y aquí, por ejemplo, te puedo contar que aquí vinieron desde Yemeníes a Bereberes a Sirios. Entonces tenemos esas tres grandes influencias que a lo mejor para, digamos, para el ciudadano de a pie de Europa o de España en estos momentos quizá no tenga, a lo mejor no tenga muy claro cuáles son las diferencias, pero que van enriqueciendo el pasado cultural de esta tierra, que fue una tierra de muchas mezclas y de muchos cruces de culturas. Entonces, Isma Sarra llegó su padre, peregrinó en varias ocasiones a Oriente. Toda esta sabiduría me ha sorprendido mucho al estudiar todos estos maestros sufíes, porque los expertos universitarios, expertos de distintas universidades, dicen que todos o la mayoría eran gnósticos, lo cual, y además una gnosis aprendida en Egipto, de nuevo Egipto como el gran centro irradiador de sabiduría, de conocimiento en esta época, y de donde allí empieza, digamos, ese movimiento en donde se van al desierto, se van al desierto a escuchar y a aprender, como ya lo estaban haciendo los cristianos y los judíos desde siglos atrás, ellos empiezan a adquirir unos conocimientos y una escuela y una forma de vivir en el desierto, donde tú me dijiste que habías estado, que había sentido esa llamada del desierto, y bueno, no tiene nada extraño de que en el desierto alcancen la llamada de lo espiritual. Del punto místico, ¿verdad? Pero fíjate que me estabas comentando acerca de tu investigación, de cómo habías identificado diferentes sitios importantes en Andalucía, que se conocen como sitios de foco importante en el, digamos, que el esparcimiento, ¿verdad? Cómo se fusionó el sufismo, si nos podrías hablar un poquito sobre estos sitios. Sí, hay una geografía sufis muy clara, en donde si seguimos la vida de Isma Sarra, pues él después de venir de Egipto, y después de haber tenido encuentros con varios maestros y de haber contactado con varias escuelas allí en Egipto, él vuelve a su ciudad natal, que era Córdoba, que era la capital del califato de los alderramanes, en tiempos de alderramán III, que era en esta época, él va a ser perseguido por el alderramán III, pero en cuanto a la geografía sufí, de lo que me cuentas, habría que mencionar primero Córdoba como gran ciudad y capital del califato, luego cuando empiezan a perseguir a los seguidores de Isma Sarra, este centro de influencia sufí se desplaza a Almería, que es la capital del este de Andalucía, que era la ciudad que estaba más cerca de Marruecos y sobre todo de Argelia. Almería está justo enfrente de Orán y de Argelia. Luego encontramos la parte de Sevilla y de Cali, en Andalucía occidental. Luego está el Algarve, que quiere decir en árabe, como tú bien sabes, el occidente. Entonces, pues tenemos Sevilla y tenemos Cádiz, y entonces pues ahí encontramos todavía presencia de escuelas sufíes. No es una sorpresa decir que en Arcos de la Frontera, que está entre Cádiz y Sevilla, más cerca de Jerez de la frontera, hay todavía un templo sufí, que no es todavía, quizás no he expresado bien, porque es un nuevo templo sufí que se llama La Tequia de Sara. Allí una de las hermandades sufíes, que es la Naskandalli, no sé si lo he dicho bien. Ah, Naspandi. Naspandi. Pues esta tiene allí un centro y todos los años hay reuniones en cerca de Arcos de la Frontera. Tenemos otro punto en Órgiva, en Granada, que es de la Alpujarra de Granada, la, digamos, la comarca de los últimos moriscos, porque ahí es donde, una zona de montaña donde es bastante inaccesible, donde se refugiaron los moriscos que en el 1600, en 1580 a 1600 se rebelan contra los reyes de Cachilla, estaban allí los últimos moriscos. Bueno, pues allí en Órgiva hay otro centro de sufismo, otro centro de sufismo importante está en la ciudad de Córdoba, hoy en día. Especialmente, me gustaría destacar a Salma Alfa Cruni, que es la mujer, la esposa de Roger Garaudi, que es fundador del Partido Comunista Francés, que se establecieron en Córdoba hace muchos años, y que, bueno, que ellos tienen una casa andalusí, allí, donde ellos intentan difundir el pensamiento sufí. Luego tenemos Marchena, como lugar de donde fueron dos o tres maestros que tuvo Ingalaví. Está Cantillana, por ejemplo. En Cantillana tenemos otro gran maestro de todos ellos, de Ingalaví. Y, bueno, como curiosidad te puedo contar, y tenemos rota, en donde rota había como un ribat, o un ribat sería un término más castellano. Tenemos que encontrar un término más asimilable al árabe, pero básicamente lo vas a entender por el concepto, porque rota es el nombre castellanizado, una palabra árabe, que es ravita. Ravita es como moravitum, no sé si lo entiendes en árabe, como un moravito o un moravitum, que no sé si a lo entiendes. Bueno, si estás hablando de los almorávides, en árabe se llaman almorávitum. Almorávitum, de acuerdo, pues es un lugar para la piedad y para la guerra santa, donde los almorávides, que la mitad monja mitad guerrero, pues se establecían. Y, de hecho, Ingarabí escribe sobre esta fortaleza de rota, que es un ribat, un lugar donde vienen a establecerse gente de vida escéptica, donde hay un pozo, que es muy similar a la ravita de Monastir, de Túnez, donde acuden los santos, dice Ingarabí, donde hacen vida herenítica y donde hay una baraca manifiesta. Un lugar idóneo para la introspección sufí. También hay que decir que rota está justo en el Estrecho de Gibraltar. Y, al parecer, en esa frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre África y Europa, pues era el lugar idóneo para hacer una introspección y para dedicarse al almorávitum. Y luego tenemos el círculo mágico de Arcos. Sí, sí, si me puedes contar sobre eso. Bueno, es muy interesante porque te puedo contar que yo he estado allí. Resulta que a las afueras de la iglesia de Santa María, la iglesia principal de Arcos, pues allí había en el suelo, imagínate, unas dobelas en forma de círculo, piedras blancas y negras. Y todas van formando un círculo que, por cierto, te puedo pasar una foto luego para que la pongas y ya la gente tenga que dejar de imaginarlo y pueda verlo. Y en cada una de las dobelas, las blancas y las negras, hay piezas circulares de plomo que van marcando, no se sabe si son constelaciones o notas musicales. Las dos cosas pueden ser. Probablemente luego los investigadores empiezan a investigar aquello y llegan a la conclusión de que es un círculo sufí o un círculo mágico. Es un lugar donde probablemente un sufí podía sentirse protegido. Yo he estado allí y ya te digo, aquello queda fuera de la parroquia de Santa María, pero dentro de lo que sería la mezquita. Es decir, la antigua mezquita. Esa iglesia antiguamente era una mezquita, Santa María. Y esa iglesia de Santa María luego pasa a ser una iglesia cristiana. Pero claro, sabemos que se cambia la orientación de los templos cuando se pasa de las mezquitas a las iglesias. Entonces, no se sabe por qué, pero ese punto quedó fuera, fuera de la iglesia. Y en el suelo encontramos eso grabado. Eso hizo que el interés de la comunidad sufí creciera por establecerse en ese sitio. Y hoy en día pues tenemos la Tequia de Sara que está en un lago cerca de Arco de la Frontera. Arco de la Frontera es un pueblo muy bonito porque está en una montaña. Si quieres puedes insertar una foto ahora. Encima de una montaña y de una roca y de abajo tiene un lago enorme y está alrededor lleno de casas de villas, de recreo y demás. Bueno, pues en una de esas villas está la Tequia de Sara que es donde se reúnen un par de veces al año, pues mucho sufrir de todas partes del mundo. Fíjate que eso me recuerda... Sigue, sigue. Sí, me recuerda dos cosas en lo del tema de los círculos, estos círculos místicos, ¿no? Y es que históricamente sabemos que hay diferentes sitios en diferentes partes del mundo que se consideran como lugares sagrados porque se piensa que hay una especie de conexión directa desde ese punto con la divinidad, ¿no? Con el mundo espiritual. Y se piensa que en esos... De hecho son círculos, son lugares donde como que hay una conexión energética y la gente que se para ahí puede sentir una serie de vibraciones. Y esto me recuerda incluso que de hecho los tenemos por todo el mundo hasta en la cultura entre los mayas, los aztecas, hay ciertos puntos que hasta el día de hoy la gente va allí y son círculos con pigadres y demás y se han relatado historias de curaciones, de milagros, gente que han estado enfermas y sienten una energía que les ha sanado, que su vida cambia, que sienten paz. Entonces son círculos que a través del tiempo pues los místicos en diferentes culturas los han identificado y que esto también recuerda también que cuando en la antigüedad ya sea en el mundo de los griegos, los romanos o en el mundo judío, musulmán, cristiano o cuando se construyen los templos, ¿verdad? O la mezquita, son sitios que se consideran sitios importantes, sitios de conexión con lo divino. Y estos círculos también, los que me hablas, pues también son identificables. ¿Algo más? No sé si puedo compartir mi pantalla para que veas el círculo Sufi. No sé si estás viendo mi pantalla. ¿Lo ves? Sí. Vale. Creo que los amigos lo ven también. Aquí tienes el círculo Sufi. Aquí lo tienes. Estas son las medidas. Estás viéndolo, ¿no? Sí, sí. Pues este es el círculo Sufi de Arco de las Fronteras. Aquí vemos las medidas que tiene. Y yo he estado ahí y realmente no he notado en los perfiles ni gran cosa. Tampoco tengo yo que decir nada. Pero bueno, he estado en ese sitio. Y la verdad es que allí lo enseñan. Mira, veis, aquí tienes los círculos de plomo. Marcados en distintos puntos. No, y se ve también la matemática, ¿no? La simetría. Exacto. Todo matemáticamente. Y esto está en la puerta de una iglesia cristiana. Entonces está claro que, bueno, en el caso de Marchena, por ejemplo, sabemos que en la iglesia de Santa María, que es en un sitio elevado y demás, pues había efectivamente una mezquita. Entonces, pues, bueno, aquí en Arco tuvieron la suerte de encontrar este círculo Sufi. O sea que... Es interesante también lo que comentabas sobre estos sitios, que tanto en la antigüedad como, bueno, este que tenemos hoy. Sería interesante, ¿no? De que no sé si algún otro arqueólogo en algún momento encontraremos algo más o descubriremos estos sitios. Porque hace unos días estábamos conversando, hemos hablado de la figura de Ibn Arabi, donde él mismo cita en sus textos de que existían precisamente en Andalucía, en Al-Andalus, existían precisamente estos lugares de peregrinación, sitios sagrados e importantes para los piadosos, para los practicantes de este centro espiritual. Y él mismo habla de sitios de peregrinación y de estas tumbas, ¿verdad? De que también muchos místicos, santos sufíes, maulid, como les llaman, los amigos de Allah, los amigos de Dios, pues eran identificables en aquella época. Hoy, lamentablemente, no sabemos dónde están todas estas mayoría de lugares que Ibn Arabi menciona. Pero, bueno, no se sabe si aparecerá algo más o... Pero, bueno, están algunos como... Estaba hablando de uno que hay en Rota, ¿verdad? Que mencionábamos ya. Sí, sí, de hecho, la Rávita de Rota, hoy es un castillo. Y, además, es la sede del gobierno local, del ayuntamiento de Rota, porque es el edificio más notable, más antiguo que tiene. Esa Rávita, o ese Moravitum, o Almoravitum de Rota, en Rivad, que también se ha llamado Rivad, pues el mismo edificio da nombre al pueblo con el tiempo, evoluciona hacia el nombre de Rota. Te voy a preguntar, ¿por casualidad sabemos dónde está ubicada la tumba de Ibn Mazahra o no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí te puedo decir que él vivió durante mucho tiempo como ermitaño en Córdoba. La Sierra de Córdoba, ¿verdad? La Sierra de Córdoba, donde hoy se conserva una serie de ermitas, que son cristianas. Pero hay una serie de ermitaños en Córdoba desde muy antiguo. Porque estaba viendo también incluso algunos investigadores que han publicado algunos vídeos en YouTube, que hay uno tras las huellas de Ibn Mazahra, y están como en diferentes sitios en la Sierra de Córdoba, y identificando lugares donde posiblemente pudieran haber sido rutas que él y sus discípulos habían seguido, ¿no? En estos, cuando se aislaban en estos sitios. Pero lo que me da a parecer es que la tumba de Ibn Mazahra como que no se sabe la ubicación, pero que probablemente moriría en la Sierra de Córdoba, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Y murió joven. Porque murió, si nació en el 883, y murió en el 931, creo ser que murió como con 48 años aproximadamente, me parece. Te voy a mirar ese dato. O sea que murió antes de los 50 años, que bueno, hoy pensamos que murió joven, aunque para aquella época una persona con esa edad pensaba que había vivido bastante. Pero es algo curioso, ¿no? También los místicos casi siempre como que tienden a fallecer jóvenes. Hay quien llega a la vejez, pero nos encontramos a través de las culturas que mueren jóvenes. No tengo ese dato del año en que murió, pero sí que vivió la gran parte de su vida en la Sierra de Córdoba. Que además es una... Es curioso porque Córdoba es cogollano, como te puedes suponer. Y digamos que desde Córdoba se ve la sierra de Córdoba. Se ve que hay una gran sierra y se ve la zona de las mezquitas. Perdón, la zona de las ermitas. Y ya justo más hacia el oeste de Córdoba ya se ve Medina Azahara. Entonces, el lugar donde se une la sierra ahí tiene varios puntos. Bueno, pues curiosamente la iglesia de Santa María de Marchena, que es conocida, que fue mezquita, está orientada hacia Córdoba. Y no hacia la ciudad de Córdoba, sino a un punto entre Medina Azahara y la sierra de Córdoba y las ermitas. No se sabe hacia dónde está mirando, pero es que se sabe que, por ejemplo, si una iglesia está orientada hacia la Meca, es que fue mezquita. Antes. Sin embargo, hay muchas iglesias que están orientadas hacia Córdoba. Y esta no está orientada hacia Córdoba, está orientada hacia la sierra de Córdoba. Eso es importante apuntarlo, para los amigos que nos van a ver, que están viendo y que van a ver luego esto, es el hecho de ese, ¿no? Del punto de dirección de... De las emisiones de los... Exactamente. En el caso de las mezquitas, Masjid en árabe, están apuntando la Qibla, que es el sitio donde, en el momento de la oración, la dirección es hasta hacia la Cava, en lo que es la Meca, en lo que es Arabia Saudí. Y, por tanto, es importante porque es el sitio, ¿no? Hasta donde van dirigidos los musulmanes, la dirección en que oran. Y ahí la orientación de la mezquita. Pues sí, pues sí. Y además, pues ya te digo, todo esto sería las referencias a... Bueno, no sé si te he dicho que en Orjiva encontramos, en Granada, en este punto del cual te he mencionado, hay una comunidad muy importante, es Sufi, que se llama Centro Sufi de Orjiva, cualquiera lo puede encontrar en Facebook o en YouTube. Y luego tenemos el grupo de danza y música de Neysen Castro. Este grupo de danza y música tradicional Sufi ha nacido a partir de la comunidad del Centro Sufi de Orjiva. Entonces, pues, luego en cuanto a Marchena, que es un punto interesante, junto con Cantillana, digamos que la gran ciudad almohade de Andalucía, donde se hinchan a los almohades, fue Sevilla. Al mismo tiempo que Marraqués, Marraqués era la capital de los almohades en Marruecos y Sevilla era la capital de los almohades. De hecho, las dos torres, las dos torres de las mezquitas, la Couturía y la Quiralda, son de la misma época y del mismo autor. Lo único que pasa es que el cuerpo islámico son paños de sepca, el tipo de decoración se llama así, paños de sepca, hechos por el mismo alarife. Entonces, lo que cambia es el remate de la torre, que ya cuando aquí llegan los cristianos, Hernán Ruiz II, un arquitecto castellano, le añade el cuerpo de campanas y le añade una torre, un símbolo de la fe. Pero en esa época, digamos, en donde Sevilla era la capital del Imperio Almohade aquí en España, pues luego tenemos, a continuación estaba Carmona, cuando los cristianos expulsan a los musulmanes de Sevilla, luego resisten un año más todavía en Carmona. O sea, resisten en Carmona. Y Carmona es el principal punto fortificado de la provincia de Sevilla, porque está sobre una elevación grande y rodeado de murallas. Entonces, era totalmente inexpugnable. Bueno, pues al norte y al sur de Carmona encontramos dos puntos importantes de su fiesta. Al sur está Marchena, al norte, Cantillana. ¿Y qué ocurrió en Cantillana? Pues, bueno, en Marchena sabemos que estaba Chance de Marchena, una de las maestras de Ingarabit, y al norte tenemos el municipio de Cantillana, que es el lugar donde nace Abu Maidán, que fue Abu Maidán de Cantillana, que era otro de los grandes maestros del sufismo, por no decir uno de los más importantes, porque era el que fue a distintos países y, bueno, que estuvo viajando. Pero exactamente, nació en el municipio de Cantillana, también entre la sierra y el río Guadalquivir, pero ya en la provincia de Sevilla, en 1116, muere entre Mesén y Argeria, cuya principal mezquita lleva su nombre, en 1198. No sé si se ha dicho un punto interesante, que hay muchísimos lugares en el norte de África fundados, ciudades, comunidades, fundados por los andaluces, por los andalusíes, cuando los impulsan de Andalucía, se instalan en el norte de África. Este Abu Maidán, bueno, en uno de sus viajes, entre 1116 y 1198, llega a la ciudad de Tlemecén, en Argeria, y allí muere. Bueno, pues allí se construye una mezquita en su nombre y se lo considera como un santo patrón. Y allí se le rige también un mausoleo, una madrasa y un jamán, todo con el nombre de Abu Maidán, que es, digamos, además la mezquita de Tlemecén, que es considerada una joya del arte islámico universal, de estilo hispano magrebí. Curiosamente, Abu Maidán, o Maidán, muere camino de Marrakech, porque el califa al-Mohade, al-Mansur, lo había llamado para responder de varias acusaciones, entre ellas, hereje, heterodoxo, blasfemo, que curiosamente van a ser las mismas acusaciones que le hagan luego a Inma Sarra, porque no hay que olvidar que, si quiere ya entrando de lleno en Inma Sarra, que todos estos maestros, estos grandes, digamos, conocedores de los misterios, eran perseguidos en su época, y eran, digamos, sus libros eran quemados, sus alumnos también eran perseguidos, ellos sabían que este conocimiento no era ortodoxo en este sentido, y entonces, pues, los perseguían y muchas veces los mataban. Mirá que interesante que cuando analizamos, por ejemplo, a través de la historia universal, eso mismo, los científicos, los místicos, los que en su momento trataron de de atraer cambios, de, digamos que, desafiar la ortodoxia establecida, o sea, romper esa rigidez buscando la verdad realmente, en su momento se les persigue, pero muchos de ellos, luego, hoy día, se les considera como si fuesen, se les reivindica, ¿no? Y eso lo encontramos desde Galileo Galilei, que es el mundo cristiano, hasta en el mundo judío, hasta en la cruz de Santa Teresa de Jesús, o Abumaynán, hasta en el mundo musulmán, cuando hablamos de grandes científicos, como por ejemplo, Ibn Sina, Avicena, o de otros tantos, en aquella época de los perseguidos, hoy la gente, como que era grande, ¿no? Y es interesante que en el caso de Ibn Mazahra, igual, que se encuentra con oposición, pero fíjate que, sí, nos vas a contar un poquito más, ahorita nos contaste que nació en Córdoba, que venía de una familia, probablemente, pues, de hispanos que se habían convertido en su momento, ¿no? al islam, muladí, ¿no? Por parte del padre, que en su momento se convierte, pero yo lo que quería decir de Ibn Mazahra es que, mientras estaba en estos días leyendo un poquito sobre él, dice que cuando, él en su momento, sí tiene unos problemas, ¿no? Y tiene que huir del Andalus, tiene que marcharse, y es cuando se va al oriente, hace todos esos recorridos místicos, estudia con otros grandes místicos en el Medio Oriente, incluso se habla de que allí aprende con estos maestros y cuando regresa al Andalus, él sigue enseñando el misticismo, pero ha cambiado un poco su estrategia, porque ahora es más reservado, es más cuidadoso de no revelar muchos secretos, incluso los textos que escribe, lo escribe en un estilo críptico, que es el estilo de los místicos, de que cuando los lees, como que no te metes en problemas con la ortodoxia, en este caso, del Islam, recordemos que en Galándalus la fuerte de la jurisprudencia islámica es la escuela maliquí, que sigue en el gran Malik ibn An-Nas, por tanto, Ibn Mazahra de forma astuta tiene ya más cuidado, ¿no?, en cuanto a cómo difunde sus enseñanzas. Mira, hay un texto de un contemporáneo suyo de Ibn Mazahra que lo dice todo, yo voy a leer ese texto porque, a modo de introducción, dice, se llamaba Muhammad ibn Harit al-Husani, al-Husani, el que vivió en torno al 971, coetáneo, vivió coetáneo contemporáneo de Ibn Mazahra, y coincide los dos en Kairuam, y bueno, y este lo define así, dice, había viajado a Oriente, encontrando allí quien le enseñó su secta, hasta dominarla firmemente, y cuando volvió a la Andaluz se propuso difundirla, escondiéndose en los vericuetos de los azetas y amparándose así para atacar la surna. Así, sedujo a muchos, a los que apartó del camino de la surna y disgregó de la comunidad, haciendo que los más capaces de su secta, propagandistas y dirigentes. Les exigía garantía de discreción, salvo ante personas de absoluta confianza, y así pudo ocultarse hasta que le sobrevino la muerte, inclinándose a ella los corazones de un grupo de personas de alta y baja clase que la difundieron en secreto y extendieron su secta de modo que alcanzó todo a Andaluz. Eran de alta y baja clase y que, desde Córdoba, pues llegan a todo, a toda España, a todo Andaluz. Entonces, lo interesante dice en este texto, bueno, este texto ya lo dicen autores contemporáneos, y dice, gracias a Irma Sarra, la síntesis neoplatónica penetró en el Islam occidental. O sea, que él sabía que su, esto de ir en contra de la sunnah, supongo que se referirá a ir en contra de la religión oficial, porque la sunnah es la religión oficial, ¿no? Sunnah se refiere, bueno, es que las diferentes grupos en el Islam, se llama sunnah a lo que el musulmán que está siguiendo, lo que, tal y como lo dejó el profeta del Islam, el profeta Mohammed, los dichos y hechos del profeta, lo que dijo, lo que enseñó, pues es lo que se llama la sunnah en este caso. Entonces, claro, sí, se refiere a lo que comúnmente se, a la religión del Islam aceptado, ¿no? Del Islam establecido, lo que es común. Y por eso es que viene con una idea. Hoy en día, he llegado a preguntar a algunos musulmanes que conozco por aquí, en mi zona, y le he preguntado, ¿sufismo es Islam? Y me han dicho, no, no lo es. Es interesante que sí, que en el hecho muchos textos sufíes, muchos sufíes dicen eso, de que, de que por eso que una persona, aunque no sea musulmán, puede estudiar el sufismo y puede aprender el sufí. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si cuando analizas el sufismo, el sufí habla tanto del profeta Mohammed y del amor y del Islam, y dice, bueno, pero esto es para los musulmanes o cómo. Pero no, es que así se afirma. Los sufíes hablan así, que no hace falta ser musulmán para llegar a ser, para practicar el sufismo. Es interesante eso. Uno llega a este tipo de estudios por curiosidad, y no por curiosidad, sino por afinidad. Y cuando ya te explican de que había maestros como Ibn Masarra, como Ibn Arabi, o como Shams de Marchena, o como Abu Maidán, pues, que son de aquí y que nosotros los desconocemos. El 90% de los españoles y de los andaluces desconocen de estos maestros. Sin embargo, si conocemos a, por ejemplo, otros maestros de Sudamérica o de Norteamérica o de otros lados, sin embargo, aquí hay un gran desconocimiento sobre estas cuestiones y yo creo que seguramente, probablemente, lo hacen más interesante todavía, porque este tipo de conocimiento está claro que no está para todo el mundo, está para un grupo de iniciados que quieren seguir este conocimiento y que buscan la verdad. Y el que busca la verdad ya sabemos que será perseguido, será discriminado y será marginado. Es interesante que en el caso de Ibn Masar, creo que el nombre completo era Abu Abdallah, creo, Ibn Muhammad, Ibn Masar, algo así, al Jabalí le decían. El Jabalí, Jabal es montaña en árabe, el Jabalí será el de la montaña. Entonces, me imagino como estaría en las sierras de Córdoba, no sé si alguien le pondría ese agregado a su nombre. Pero lo interesante también de él es que él también tenía una serie de ideas que venía a seguir en una forma de doctrina filosófica, porque él también fue un filósofo, con unas ideas que como que no entraban a lo que se considera, lo que hemos hablado de la doctodosia del Islam. Por ejemplo, Muatazila, que es un grupo de filósofos de aquella época que debatían mucho lo que se llama el Kalam, lo que tiene que ver todas las discusiones teológicas, filosóficas en el mundo islámico, y él escribía este tipo de escuelas. Habían varias escuelas y claro, eso le causó sus problemas también con la ortodoxia. Y mencionabas ahí algo del neoplatonismo, y es que él también tiene esa influencia o diferencia, podríamos decir, porque él en los estudios de Plotino, que fue este neoplatonismo, seguidor de las enseñanzas de Platón, pero a diferencia, por ejemplo, una de las enseñanzas de Ibn Masarra, estoy comprando aquí y estaba estudiando, es que acerca de cómo se crea el universo. Para Plotinos, dice que el universo se creó por accidente, como que Dios no tenía intención de crearlo y se crea. Pero a diferencia de él, Ibn Masarra, siguiendo la tradición del Islam, él dice que hay una intención para por qué el creador decide crear todo. Y esto lo sigue él porque en el Corán hay una sura que habla donde dice que si Dios, Allah, quiere crear algo solamente dice Kun, o sea, yes, hazlo por hecho. Y por eso es que dice Ibn Masarra que cuando Dios fue a crear el universo, él quiso, la voluntad de Dios, crear el universo, crear todo. Entonces, bueno, ahí viene a desarrollar una serie de teorías de cómo se crea todo. La verdad es que es muy interesante el pensamiento filosófico, místico de este personaje. A mí lo que me llama la atención y yo creo que lo que también le llama la atención a muchos seguidores, a muchos buscadores o investigadores es esto, que se defina a este conocimiento como un saber mágico gnóstico que era común a toda la cultura religiosa de Oriente Próximo y de Egipto, ¿no? Mágico místico, claro, hay que aclarar qué concepto tenía en esa época de lo mágico místico y qué concepto tenemos hoy en día de lo mágico místico porque a partir de la entrada de nuestra cultura en el siglo de las luces, es decir, en la ilustración, en todo conocimiento previo, por ejemplo, la cábala, el sufismo, las experiencias místicas que no solamente tenían, que tenían todos los místicos en todas las culturas, eso queda relegado al plano de lo no probado y no probado por la ciencia europea, cuyo canon primero es el siglo de las luces francés, o sea, la Revolución Francesa, lo empírico, ese concepto de lo empírico es el que hace que todo este conocimiento antiguo quede por completo desechado. De hecho, cuando yo empiezo a leer con 19 o 20 años historia, empiezo a leer que existía una especie de místicos pero que no sabían ni siquiera los historiadores ni cómo definirlos para referirse a ellos, porque los tratan como tratando de sin menespreciarlo pero sin decirlo, para que tú cuando lo leas no le des demasiada importancia, porque como el que lo ha escrito, por ejemplo, Shams de Marchena que conociera como Fátima de Marchena hay un centro público centro de adultos que se llama Fátima de Marchena claro, esa es otra cómo hemos cristianizado los nombres árabes porque Fátima de Marchena no era Fátima de Marchena era Shams un al-Fukara ahora, cuando vamos al nombre original entendemos porque el movimiento de los Fukara era el movimiento de los pobres y entonces había varios autores de esto de los Sufíes de su época que siguen ese movimiento quizás de eso tú tengas más información que yo ¿por qué se llamaban Fakara? porque de hecho eso viene de la palabra árabe Fakar que significa pobreza entonces son los pobres y de eso viene hay una referencia en los hadises en la tradición islámica el hadith son los dichos y hechos del profeta del islam el profeta Mohammed o Mahoma como le dicen en español y tenemos una tradición que dice que en la época del profeta había un grupo de musulmanes que eran místicos y ascetas que se dedicaban solamente no trabajaban no hacían nada estaban solamente dedicados a la oración y al ayuno entonces se sentaban fuera de la mezquita del profeta y estaban allí todo el tiempo y la gente le daba limosna le daba comida un plato de comida y el profeta les quería mucho se sentaba con ellos y demás y de hecho de ahí se les llama como el grupo de los de la silla porque se le llama Sufa y de ahí porque se trata de sacar de dónde viene la palabra Sufi probablemente viene de Sufa algunos dicen los que se ponen como la prenda del alma de lana pero probablemente también venga de ahí eso lo dice un profesor que se llama Tariq Ramadan que tengo su libro aquí detrás él habla de eso y dice que probablemente sea la gente de la silla porque se sentaban fuera de la mezquita entonces eran pobres se dedicaban a la yuno a la oración y estaban como muy en eso y de ahí Fakar pobreza porque uno de los votos que hace en este caso es de pobreza hacen los místicos y dos veces muy simples muy sencillos de Fakar como me decía Fukara etc. son variaciones de la palabra en árabe en este caso en el castellano es interesante eso y fíjate lo que me decía de los nombres porque incluso el nombre de Fátima Fátima es una pero para el cristiano a ver no a ver lo que me refiero es que aunque el cristiano piense que Fátima no es un nombre castellano es un nombre árabe porque Fátima Fátima es uno de los nombres de la hija del profeta Mohammed la hija del profeta se llamaba Fátima es interesante entonces tenemos nombres incluso en castellano que pensamos que es un nombre castellano pero no de hecho son nombres árabes igual que las palabras que tenemos también más de cuatro mil palabras en la lengua castellana son de origen árabe o en este caso arrabizadas al acento al dialecto yo te estaba llamando la atención sobre este tema que cuando yo empiezo a leer sobre este tema porque claro yo digamos leo libros de historia local de historia de Sevilla de historia de ese qué entonces te decían que había una serie de de místicos esotéricos raros por ahí perdidos que no se sabían muy bien lo que hacían era como que el mismo que escribía esa historia estaba como diciendo no hay que prestarle mucha atención a esto porque no sabemos muy bien cómo entonces de ahí a usar los nombres mal ya te digo de Fátima de Marchena que no es Fátima de Marchena es Champs-Ungal-Fucara cuando tú descubres el origen de por qué se llamaban Fucara pues ya entiendes algo más pero ¿qué más? pues de ¿de dónde viene este movimiento de los místicos de Al-Ándalus? bueno pues viene de Isma Sarra esta misma historia que te acabo de contar te lo dice como él mismo sabía que era un conocimiento secreto oculto que tendría que enseñarse de forma privada y de forma reservada para no para que no actuaran contra ello pero es que al final digamos que los mira tú fíjate antes de Isma Sarra que interesante antes de Isma Sarra no existían o por lo menos no se mencionaban no hay fuentes escritas en donde se dijera que existieran escuelas o sociedades místicas en Andalucía en Al-Ándalus mientras que después de su muerte junto con la escuela que él fundó aparecen dos escuelas similares de hecho en Sevilla la de Im al-Muyahid y otra en Córdoba la de Yaija Ben-Muyahid que se perpetuaron hasta finales del siglo VI entonces pues bueno pues tú fíjate que luego sus libros fueron quemados y se conservan por citas posteriores de otros libros de otros autores que querían seguir esta tradición gnóstica que llega al Islam en torno al siglo VIII y luego hace poco se encuentra en los años 70 aparece un libro de de Ibn Masarra en una biblioteca central por ahí en no sé Inglaterra o en Irlanda y ya por fin se puede interpretar más la obra de Ibn Masarra porque yo te digo está todo cubierto como una especie de neblina me ha costado muchos años de dedicación poder entender algo más de esto porque yo soy de una cultura completamente ajena que no es totalmente ajena que nos han hecho creer que eso es una cultura ajena cuando no es cierto a nosotros al andaluz de hoy nuestra cultura madre española nos enseña que estos señores eran todos extranjeros cuando no son extranjeros son andaluces son lo primero esa es la primera gran definición son todos andalusis entonces son cosas luego en la historia durante mucho tiempo se nos ha dicho eso que es como cuando en Estados Unidos nos enseñan a los alumnos en los colegios que hubo algunos exploradores españoles que se adentraron hasta y descubrieron casi todo Estados Unidos en el 1500 justo antes de la llegada de los franceses y de los británicos entonces pues luego eso no lo enseñan en las escuelas intentan pues algo así una cosa extraña hay pero te digo todo porque además estamos hablando de un conocimiento que está mal dicho porque no se considera científico que además no entendemos muy bien porque no podemos entender cuando por ejemplo tú me decías ayer que la increíble experiencia que contaban en sus libros y Maraví refiriéndose a todos estos maestros sufíes y que algunos contaban unas experiencias sobrenaturales que no podemos entender tú fíjate qué importancia tuvo en Al-Ándalus el sufismo que en la toma de la ciudad de Málaga que fue en 478 creo y el mes de agosto se reúnen 70.000 soldados cristianos venidos de toda Europa y de toda España en contra de un grupo de 2 o 3.000 musulmanes que estaban defendiendo la alcanzaban un sitio alto y bien defendido de Málaga Málaga que es la capital de la Costa del Sol es una ciudad turística bueno pues claro Málaga estaba en la costa luego estaba respaldada por todos los barcos que llegaban abasteciendo desde Marruecos bueno pues claro 70.000 personas contra 5.000 duraron un año y murieron y fue tomada la ciudad por asalto y por hambre y por sed no por no por almas entonces lo más curioso de todo es que en el último momento aparece un santo sufí que venía de una cueva en Úbeda en Baeza es una ciudad cercana a Granada y entra a la alcanzaba de Málaga con una bandera blanca diciendo que él era la que había esperanza todavía que no se rindiera la guarnición de Málaga a los cristianos y esa bandera blanca era de un sufí de un sabio sufí entonces digamos que ya se iban a entregar pero al aparecer este sabio sufí decidieron esperar porque él les insufla en medio de la batalla en medio de que están totalmente en una situación en la que están totalmente rodeados de enemigos deciden que van a esperar más porque esperan algún hecho sobrenatural tú fíjate qué es lo que hace este señor sufí este señor sufí haciendo como era una persona religiosa se dirige directamente al campo de batalla y se va a la tienda de los reyes católicos y pide ver a los reyes católicos reyes de Castilla Isabel y Fernández y en ese mismo momento aparecen dos caballeros que no eran los reyes en la tienda de los reyes pero claro este señor sufí que no sabía quién eran los reyes porque nunca lo había visto no existía internet en esa época pues decide que matarlos o sea él piensa si yo mato al rey de la regla se acaba la guerra y ganamos nosotros y entonces pues claro con la mala suerte de que no eran los reyes eran unos señores nobles relicos de su época pero claro y ese señor sufí era como una especie de iluminado que nadie sabía de dónde había salido pero que te explica un poco la importancia simbólica que tenía para los andaluces para los andalusíes el sufí la verdad es que hemos tenido un tema muy interesante no sé si vamos a agregar un poquito más o podemos crear otro encuentro donde podemos seguir ahondando sobre los sufíes en Al-Ándalus Shams ¿verdad? de Marchena Ibn Arab y todos los demás y vamos concluyendo ya por hoy no sé si tienes algo más para agregar o simplemente nos vamos despidiendo pues de momento decirte que bueno algunas cosas que dudas sobre porque desde el punto de vista de la ciencia existen dudas sobre cómo calificar a gente como Inma Sarra pero te voy a dar una pincelada una frase hay un investigador que se llama Emilio Tornero que es de una universidad española en este momento no tengo el dato de cuál pero dice Inma Sarra se muestra ante todo como un buen filósofo conocedor del sistema neoplatónico un filósofo que indaga el sentido esotérico del Corán con la ayuda del neoplatonismo todo su esfuerzo en las epístolas va dirigido a mostrar la concordancia que existe entre el sistema neoplatónico y el Corán entre la filosofía y la revelación es decir entre la ciencia y la fe un dilema que todavía sigue existiendo la preocupación por hacer ver que hay dos fuentes dos caminos de la misma y única verdad es decir que no hay conflicto ninguno entre la fe y la ciencia entre el islam y la filosofía griega porque estamos hablando del neoplatonismo entonces pues claro en esas épocas se consideraba que las dos cosas no eran como hoy que pensamos que fe y ciencia no se pueden unir no se pueden aunar sin embargo eso lo piensa mucha gente o la gente lo tiene claro entonces yo creo que de alguna forma todos los andaluces llevamos algo de sufi porque está en nuestra tradición está en nuestros genes y bueno me gustaría acordarme de mi idolatrado Franco Batieto que acaba de fallecer resulta que yo me criaba por las canciones de Franco Batieto y a mí esas canciones me llamaban me despertaban algo interiormente y yo no sabía muy bien qué resulta que es un disco que fue uno de los primeros que yo tuve que se llamaba Echos de Danza Sufi Franco Batieto hay que decir que es del sur de Italia de la isla de Sicilia entonces él decía que su cultura madre aparte tú fíjate si los italianos tienen cultura que son los etruscos los romanos los griegos bueno pues para él que estaba en el sur de Italia los normandos que también pasaron por allí su cultura que más le influyó fue la cultura islámica la cultura del islam y entonces continuamente en toda su obra fue colocando frases en árabe frases sufíes entonces hasta el punto de que Franco Batieto dijo y escribió en una de sus digamos obras que tiene libros películas discos discos de ópera discos de música ligera música electrónica sin un artista muy complejo cuando ha muerto me he enterado que yo no sabía pero sí sé que es mi artista favorito y que es una gran referencia para mí para mi vida bueno pues cuando ha muerto me he enterado que practicaba la meditación todos los días desde hacía muchos años que él no estaba interesado en la riqueza ni en el negocio del business de los discos y demás siendo una persona que había vendido millones de discos por toda Europa entonces estamos hablando de otra forma de ser alternativa a lo que nos plantea el mercado o las grandes multinacionales estamos hablando de una persona que buscando en su interior su propia realización encontró un lenguaje propio muy cercano a lo espiritual y al sufismo que le llevó a vender millones de discos y no tenía que parecerse a nadie él era él incluso llegó a dar conciertos delante del Papa Juan Pablo II y dio conciertos en Irak en Bagdad en un montón de países árabes y repasando su vida pues he encontrado una frase en donde decía que había que leer a Ibn Arabi porque ahí estaba toda la verdad y ¿qué libro crees tú que había que leer de Ibn Arabi? pues Sabios y Maestros Sufíes del Andaluz ese era uno de sus libros favoritos que es el libro que en esta cosa en este caso nos ha unido a ti y a mí para esta conversación bueno está en inglés Sufíes de Andaluz de Andaluz casualmente yo te lo dije que yo estaba leyendo este libro y él me dijo que estaba leyendo el mismo libro entonces bueno así que bueno esto es también un anuncio a los amigos que nos están viendo que pronto voy a empezar a sacar una serie de vídeos precisamente con las biografías de estos grandes Maestros Sufíes de Al-Andaluz tal y como los registra aquí el gran maestro ¿no? como le llaman el Sheikh Al-Akbar Muyehidini Ben-Arabi así que nada el poco árabe que yo soy lo estoy aprendiendo de leer en español bueno pues nada José agradecerte una última frase de Batiato hay una cosa muy curiosa y es que Batiato encontró en que Gurdjieff era un verdadero sintetizador de todos los sistemas de pensamiento oriental y occidental de hecho hizo una canción que se llamaba Centro de Gravedad Permanente que estaba inspirado en Gurdjieff y otros pensadores pero además escribió es necesario leer a Rumi es el místico más contagioso que haya leído nunca sin embargo el sufismo no se puede explicar no puede decirse qué cosa sea y ha escrito un libro maravilloso titulado Vida de Santones Andaluces aquí describe y critica el sufismo y alguna de sus congregaciones por esto lo escribió Batiato en su libro Conversaciones autobiográficas y dice mi mundo interior es absolutamente próximo al de los místicos sufíes a su sufrimiento entendido no en la aceptación común del término sino en el sentido más universal y trascendente se trata pues de una visión universal del sufismo pues la mística sufí está muy próxima a la de otros místicos cristianos entre ellos Francisco de Así Teresa de Jesús y Juan de la Cuba Vale pues entonces nada muchísimas gracias la verdad que tenemos aquí material para varios encuentros si Dios quiere vamos a tener chance de pues sí de conversar un poquito más sobre estos temas y sobre las conexiones verdad vamos a hablar sobre la tumba también de los maestros de cómo de qué pasa dónde están esas tumbas ese es un tema también realmente interesante y bueno nos vamos despidiendo ya agradecido y bueno enviando nuestros saludos a todos los amigos de la audiencia y pues hasta un próximo encuentro adiós hasta luego so ¡Gracias!